...por estar acá en el museo. Cuando traje la obra me encanté incluso cómo se ubica. Y bueno, esto es parte de un trabajo que yo vengo haciendo hace mucho y un ejercicio que vengo replicando, que siempre digo que es ejercicio de la mirada, ¿no? Es decir, ver lo que lo está pasando muy cerca, son todas fotografías muy cercanas, no hay recorrido de más de 10 kilómetros de onda, y donde uno puede ver una riqueza interminable y maravillosa de situaciones. En el caso de esta muestra, me pasé un día por el puente del Salado acá y me encontré con una imagen impresionante que era, podrán ver en algunas fotografías, la cantidad de bolsitas de nylon que estaban prendidas de los estirillos. Era una imagen espectacular. Y bueno, entonces al otro día me bajo, recién estaba bajando una creciente importante, y ahí me encontré con otra cosa, ¿no? Empecé a observar un montón de situaciones, empecé a ver, empecé a salirme de la forma y empecé a incorporar al contenido, que es encontrarse cercanamente con lo que yo había visto en términos generales. Gracias por ver el video.